La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. Estéreo Rey La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. La experiencia hace la diferencia en una sola frecuencia. Estéreo Rey